¿Cuál fue el partido? Entre dos buenos equipos ayer creo que hubo momentos de buen fútbol, momentos en que se tenía que luchar más que jugar y creo que un partido parejo, así que contento, como dije, por nosotros, por remontar el rendimiento que estábamos teniendo. ¿Y era el gol este? Sí, sí, feliz por el gol, la verdad que lo venía buscando, no desesperado, porque igual para mí lo ideal es que el equipo gane, pero bueno, ahí lo se me dio y feliz por eso. Sí, porque estamos ahí parejos en la tabla creo, así que una oportunidad bonita para alejarnos un poco de ellos y buscar las copas nuevamente.